hoy he decidido sembrar y cuatro matas de coco porque en esta mática de coco de sus raíces porque el coco se lleva para de todo hayas sembrado más por allí vamos a recoger coco el coco el proceso vamos a ver vamos a ver Miren la otra aquí, miren la raíz, procede a sembrarla, para que después de comer frutos y cosechar, la vacuna se hace de todo, dulce de coco, le dice coco con piña, dulce de leche con coco, con leche a coco con coco de todo el coco es natural